Tuvieron que lo haga gracias a la Junta Directiva de Ajaín Granada porque apostaron por este proyecto y lo apoyaron desde el principio y es por eso que hoy podemos estar aquí mostrando este trabajo. En segundo lugar, a Isma Redamero, trabajadora social del centro, bailarina, que está aquí en la espalda, y mi amiga. Hizo este sueño, que era un sueño porque no se hace en ninguna otra residencia tan característica, pero en Andalucía yo creo que es la única residencia donde se apuesta por este tipo de actividades. Gracias a ella por el empeño, por hacer todas las gestiones, por temas burocráticos, papeleos, proyectos y demás. Para mí ha sido una experiencia increíble, que he aprendido muchísimo, así que gracias a Isma, porque fue Isma la que dijo Alba tú vas a ser la que de este taller, así que también gracias por eso. Bailar con personas tan diferentes es mucho más hecho que hacerlo. Trabajar con alguien que es idéntico a ti, ¿no? Se amplían las posibilidades y eso es más adecuoso. El trabajo, además, creo que como toda la arte es un bien que tiene que estar al alcance de cualquier persona, independientemente de su condición. Cualquier arte es el medio para canalizar todo tipo de emociones, sentimientos, frustraciones, miedos, inseguridades, también emociones positivas, ¿no? Y llevarla, convertirla, transformarla en algo hermoso y bello, ¿no? Ese poder sanador del arte es lo que intentamos con él practicar. Parte de beneficios a nivel físico, emocional, todo, todos los beneficios posibles. Y sobre todo que se genera una energía de grupo, un compañerismo, un compromiso. Cada uno de ellos, cada una de ellas, adquiere una responsabilidad dentro de este grupo. Bueno, ellos lo han demostrado que son fantásticos. En ese sentido, porque se han entregado al 100% desde el primer momento. Y lo han dado todo. Y le han puesto armas a todo lo que han hecho. Lo que doy a ver, lo han creado ellos. No lo he creado yo, como profesora. No he hecho una coreografía y le he pedido que me imiten. No ha sido eso. Lo han creado ellos a partir de ejercicios de clase. Y eso es lo más bonito de este trabajo. Y quiero dar la gracias también a María José, que a pesar de que empezó en el taller, pero después no tuvo que parar, pero siguió viniendo como espectadora. Pero como espectadora implicada al 100%. Así que quiero darle un aplauso a María José. ¿Qué ha significado la danza para ella? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, la verdad que ha significado mucho. Era mucho para mí. Bueno, hay un problema que tengo que dejarlo de lado. Y bueno, volveremos más adelante así, otra vez la danza, si yo quiero. Pero bueno, lo digo con mi compañero ahora, que lo están haciendo fenomenal. A cada uno dentro de sus posibilidades. Pero me lo hacen perfecto. Y a mí me están dando mucha alegría, mucha emoción. Y además, mucha emoción y mucho sentimiento. Así que creo que lo van a hacer perfecto. Y yo, muchas de las cosas que le daban, pues, con su preparado. Pero también me han tenido que ir a dar. Y ya está, que digo de ella, que lo quiero mucho, que me dan un aplauso perfecto. Muchas gracias. Yo quiero decir que en breve, porque en septiembre volvemos, y en septiembre seguro que María José se reincorpora, la veré hacer cosas increíbles, porque ya la había en su momento. Porque yo la veía aquí, con las sillas arriba y con abajo, que era una máquina. Hasta que en septiembre vuelves. Sí. Más y gracias. Gracias. Y ahora sí, muchas gracias. Creo que disfrutéis mucho del espectáculo. Y que luego nos encontréis todos. Gracias. 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 Gracias.